Saludos y bienvenidos a All Games. Hoy tenemos con nosotros el unboxing de la edición del mando especial Starfield, que como podéis ver ya es una auténtica chulada y eso que todavía no lo hemos sacado de la caja. Vamos a disfrutar de este juego a partir del 1 de septiembre y espero que esté a la altura de lo que esperamos. Vamos a ver este mando. Aquí lo tenemos. Como podéis ver, tiene un montón de detalles, como la cruceta de color, yo diría que este es un dorado color bronce, con todo tipo de marcajes en los botones X, Y, B, A. También aquí marcados los grips, los botones de scan, de mode. Vamos a ver un poquito más de detalle. Hay muchos detalles en este mando. Aquí el color de la base de las crucetas. El logo con estos colores de azul, amarillo, naranja y rojo. Y por detrás, propiedad de constellation, aquí el symbol de la batería, y los gatillos, que se los han currado para hacerlos en un plástico transparente, en el cual podemos ver aquí todo el detalle del mecanismo interior. Es un mando para saborearlo, saborear todos sus detalles. Vamos a ver, compararlo con el mando de la serie X, como podéis ver, es mucho más espartano en cuanto a detalles, colores. Vamos, no hay mucho que ver. Quizá aquí habría situado, no sé si un detalle también aquí en el mismo color que la cruceta, hubiera estado bien. En cuanto a las letras, si tendrían más relieve. Ya tienen relieve, si os apreciáis aquí en el detalle. Pero, enfocar un poco más. Estupendo. Y bueno, unas pilas. Acel en el mando. No sé si os habrá incluido alguna cosita más. Mando de instrucciones, garantías... Poco más. Lo habitual. El embalaje de mandos. Ah, mira, aquí el detalle de... Para todos... A ver si se puede ver... Aquí, aquí... Para todos... Para todos... Indo de Starfield. Muy chulo el detalle de la caja. Y bueno, vamos a ponerlo aquí. Vamos a dejarlo que repose hasta el día 1 de septiembre, en el cual disfrutaremos de este juegazo, que esperamos que sea uno de los grandes juegos de la consola. Y la que catapulte todo el catálogo a las estrellas. Nos vemos en el siguiente unboxing. ¡Si! ¡Gracias! Lanti им